El Ministerio de Educación en alianza con USAID y la Universidad Panamericana ponen a disposición 45 becas para graduar a maestros con cierre de pensum del renglón permanente de San Marcos. La Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Educación ponen a disposición un programa de 45 becas para docentes con cierre de pensum en educación. Se da en dos cortes, la primera corte empieza ahora en agosto y la segunda corte empieza en enero. Consiste en el pago de la colegiatura para los estudiantes, su graduación, sus asesores para tesis y un estipendio de 3.300 quetzales. Podrán participar maestros del renglón presupuestado del sector oficial de San Marcos en un programa de tiempo completo y quienes tendrán autorización para participar con goce de sueldo. Se tiene un convenio con USAID y se van a liberar efectivamente a los docentes para que ellos se dediquen a tiempo completo, que es un compromiso que ha adquirido con goce de sueldo por un tiempo de 11 meses, que es un compromiso y un convenio que ha establecido el Ministerio de Educación con USAID. Los maestros para lograr la licenciatura en educación tendrán que hacer prácticas en al menos 20 escuelas y en la dirección departamental de educación. El programa de becas abarcará ocho meses y otros tres meses para un posgrado con especialidad en ambientes interculturales y bilingües. Por unas elecciones en paz, Whitmer Barrera.